Hoy vamos a hablar de la cirugía FACO-refractiva y vamos a utilizar una técnica de FACO sin ultrasonido. Igualmente utilizaremos otros nuevos dispositivos y técnicas para lograr una muy buena cirugía. Esta cirugía fue realizada en la clínica oftalmológica del Caribe en Barranquilla, Colombia. Vamos a implantar un lente panoptic trifocal. Para esto utilizamos un marcador de 5 milímetros sobre la córnea con el fin de poder hacer una plantilla. Que nos permita en lo posible hacer una cápsula rexis circular continua, centrada y redonda. Hemos fabricado un radio sobre la cápsula anterior y sobre este radio pivoteamos para obtener una cápsula rexis circular continua en lo más redondo y lo más centrado posible. Hacemos una vigorosa hidrodisección con el fin de que esta catarata, cuatro cruces, pueda ser liberada y rotar perfectamente sobre el saco capsular. Utilizamos este pre-chopper diseñado por nosotros que tiene unas características especiales en cuanto al largo, ancho y filo y fracturamos en dos fragmentos la catarata y procedemos a rotarla y comenzar a hacer fragmentos mucho más pequeños, mucho más delgados en toda la extensión de la catarata con el fin de obtener los más pequeños fragmentos posibles. Por eso es muy importante que hayamos rotado muy bien la catarata con el fin de poder hacer estas maniobras. Después que hemos fracturado la catarata en múltiples pedazos, procedemos a machacarla, por así decir, y hacer un verdadero puré de catarata. Utilizamos esta cánula de irrigación-aspiración diseñada por el doctor Alfonso Arias y mi persona que nos permite extraer estos fragmentos pequeños sin necesidad de utilizar ultrasonido. Por eso es muy importante que la catarata se haya fracturado en fragmentos muy, muy pequeños, ya que no estamos usando ultrasonido que emulsifique el fragmento. Por eso nos ayudamos con la mano izquierda para retacar este fragmento. Obviamente estamos utilizando la máquina Centurión que tiene una fluida activa y que tiene un poder muy alto de vacío llegando a 700 de vacío sin que la cámara sufra una descompresión o un surge. Buscamos el fragmento más pequeño y ahí vamos, ayudando con la mano izquierda, presentándoselo y sentimos cómo pasa este fragmento a través de esta cánula que tiene un orificio más grande que lo de una punta de vacío normal. Completamos la aspiración de todos estos fragmentos y si miramos la pantalla arriba donde dice CDE vemos que el ultrasonido es cero debido a que no estamos usando una cánula o una punta de faco sino una cánula de aspiración acoplada al sistema de irrigación-aspiración de la máquina Centurión. Hay algunos fragmentos que están muy adheridos a la corteza y que no se pueden aspirar con esta cánula porque son fragmentos muy pequeños y no se produce oclusión al momento de estar en contacto con ello. Por esa razón cambiamos a una cánula más pequeña la cánula de polímero que trae este equipo que tiene un huequito más pequeño y sirve para aspirar estos restos corticales que están debajo del reborde de la cánula. También limpiamos un poco las células en el reborde de la cánula. Procedemos a implantar el lente intracular sin visco elástico solamente bajo líquido con esta cánula igualmente diseñada por nosotros que tiene un orificio en la parte ventral lo que permite rechazar la cápsula posterior y formar la cámara en la medida en que vamos introduciendo el lente. Igualmente al introducir el lente láctica inferior debajo de la cápsula colocamos la cánula de irrigación dorsal o perdón ventral sobre el lente lo que permite un despliegue suave y permite colocar la láctica superior ayudado por esta pinza o este instrumento. La ventaja de este tipo de inyectar el lente sin visco elástico se hace más de manifiesto cuando estamos usando lente histórico. Aquí centramos el lente es un lente panóctis un lente tripocal vean como el reborde de la cápsula cubre la óptica del lente. Esta es una cirugía muy limpia vean ustedes el posoperatorio que se ha